Hoy nos vamos a bajar del auto y vamos a repasar un poquito algunas cuestiones de seguridad, porque hace mucho que no hablamos puntualmente de crash test. ¿Vos te acordás que hace un par de años fuimos a Alemania, a las instalaciones del Automóvil Club, donde se realizan los crash test del Euro NCAP, que es el ente independiente que realiza los impactos y después califica el nivel de seguridad de cada uno de los autos que se venden en ese continente? Pero desde 2010 para acá tenemos en nuestra región el Latin NCAP, que es un organismo similar, también asociado al Global NCAP, que son todos estos organismos a nivel mundial, y ahí en ese mismo laboratorio es donde el Latin NCAP realiza sus ensayos. Cuando fuimos nosotros habían impactado, me acuerdo, una Renault Duster, pero claro, no quedaron ahí, siguen chocando autos permanentemente y quería compartir con vos los últimos resultados. En principio hay que aclarar que, por lógica, la máxima calificación son las cinco estrellas, pero debajo de las estrellas también hay un puntaje, ¿no?, que en el caso de la protección de pasajeros adultos, es decir, los pasajeros de las plazas delanteras del auto, tienen un máximo de 34 puntos, y en el caso de los pasajeros traseros, por lo general bebés encisitas, bueno, el puntaje máximo son 49 puntos. En función de las lesiones que presenten los dummies, que son los maniquíes, los muñecos, que van en ese auto de prueba, en función de esas lesiones se va a otorgar un puntaje. Entonces, en un crash test, lo que se mensura es la efectividad de la carrocería de un auto en función de las zonas deformables que absorben la fuerza del impacto, la fuerza del choque, y a que esas partes más rígidas que lo que hacen es mantener un habitáculo lo más entero posible y sin deformaciones, cosa que, por ejemplo, después del impacto se puedan abrir las puertas. Hasta hace un tiempo solo se evaluaba eso, es decir, la protección estructural de los autos. Por eso, por ejemplo, el Volkswagen Up! hace unos cuatro años había sacado la máxima calificación, pero desde hace un tiempo se sumaron otros criterios, y ningún auto va a sacar cinco estrellas si no tiene algunos sistemas de seguridad dinámica, como el ESP, frenos con ABS, y también, entre otras cosas, el indicador de cinturón en el tablero del auto. Este nuevo protocolo lo que hace es agregar impactos. Ya no se choca solamente de frente, que dicho sea de paso, es a 64 kilómetros por hora, con un 40% de la trompa contra una estructura de aluminio que simula ser otro auto, en lo que, además, recrea lo que sería un choque entre dos autos que se encuentran e impactan a 55 kilómetros por hora cada uno. No se hace solamente ahora esa prueba, sino que se agrega el impacto lateral con un carro que se desliza a casi 30 kilómetros por hora e impacta contra la puerta delantera del auto, y a eso se suma, actualmente, como condición excluyente para las cinco estrellas, la prueba del poste, es decir, el impacto del auto que se arroja, se lanza, contra un poste rígido también a la altura de la puerta delantera. Y esa prueba solo se efectúa si el auto tiene airbags laterales que protejan las cabezas o los windowbags, que son los airbags de cortina. Si no tiene ese equipamiento, no va a obtener las cinco estrellas. Ahora vos te preguntarás cuáles son los modelos mejor calificados, y vamos a tomar solo el último año. ¿Cuáles son de los que se venden acá los que sacaron cinco estrellas? En primer lugar, el Toyota Corolla, un auto que yo había criticado años atrás por su falta de seguridad, pero que en la nueva serie incorpora siete airbags en todas las versiones y control de estabilidad ESP. Con todo ese equipamiento, más la efectividad de la carrocería, el Corolla Mercosur, obtuvo cinco estrellas en protección de adultos y también en protección infantil, es decir, de los chicos en su sillita. Y después es Volkswagen, la marca que metió un par de golazos con, por ejemplo, la familia Polo y Virtus, estos autos nuevos, compactos, hechos en Brasil, que tienen de serie en todas las versiones control de estabilidad y airbags laterales altos que también protegen las cabezas. En todas las pruebas ha conseguido un muy buen desempeño y eso le vale la calificación de cinco estrellas, al igual que el Golf que viene de México. Así que impecable para estos nuevos modelos de Volkswagen. Y después vienen los que obtuvieron un buen nivel de cuatro estrellas como, por ejemplo, la Renault Captur, hecha en Brasil, el Nissan Kicks, también hecho en Brasil, aunque los primeros vinieron de México, y la Pick-Up Fiat Toro, que recibió una muy buena calificación, también con cuatro estrellas en la protección infantil. Ahora, hubo también algunas decepciones y la más grande para mí es la del Kia Rio, que obtuvo apenas dos estrellas. Algo rarísimo porque es un auto nuevo, con una carrocería muy eficiente, pero ¿cuál es el problema? En algunos mercados no ofrece control de estabilidad y solo dos airbags en su versión básica. Y el Latin NCAP lo que hace es elegir la versión con menos equipamiento de seguridad de la gama. Nunca prueba la versión full, sino la menos equipada, que por lo general es la que más se vende. Y es así entonces que este Kia sacó una pobre calificación de dos estrellas en protección de adultos y también dos en protección infantil. Seguramente, si se hubiera probado la versión full con seis airbags, control de estabilidad y otros dispositivos, hubiera tenido un puntaje mucho mejor. Y otro que ha recibido una pésima calificación fue el nuevo Ford Ka, criticado en parte porque su carrocería no fue del todo eficiente en la deformación, en la protección de los ocupantes. Pero porque además, bueno, se probó una versión básica sin control de estabilidad, pero hay que aclarar que el Ka en el mercado nacional, al menos en la versión full, tiene control de estabilidad. O sea que dinámicamente, paradójicamente, es uno de los autos más seguros de este segmento inferior porque, vos sabés, con el ESP o control de estabilidad, podés llegar a evitar el accidente. Y siguiendo entre los más accesibles del mercado, bueno, tenemos otro pésimo puntaje para el Fiat Mobi que sacó apenas una estrella por tener una carrocería no muy eficiente en el impacto y además, hay que decirlo, en ninguna versión tiene control de estabilidad. Tampoco ofrece este dispositivo el nuevo Renault Kwid, que juega en esta línea de los más baratos del mercado, pero en el caso del modelo Renault, en base a una serie de refuerzos y de trabajos en la carrocería, bueno, pudo obtener tres estresas en las pruebas de impacto, que es una calificación mucho mejor que la que recibió el modelo indio, que fue un desastre y no obtuvo ninguna estresa. Esto es un pequeño repaso, te quería compartir los resultados porque todavía noto que en el mercado local no se le asigna el verdadero valor a la seguridad, al equipamiento del auto, al desempeño en los crastes y debería ser una sana costumbre para ver cuán seguro es el auto que te vas a comprar. Y más allá de que algunos tengan más o menos calificación, también hacer hincapié en que los autos modernos, ya por diseño, por concepción, son más seguros que los viejos. Fíjate lo que pasó en el crash test del Chevrolet Aveo, hecho ahora hace un par de meses, que es un auto que se sigue vendiendo, pero de vieja generación. Vos fíjate qué desastre lo que es la deformación de la carrocería. Fíjate la línea del techo sobre la puerta del conductor, que se hace un acordeón, seguramente el accidentado no va a poder salir fácil del auto. Por lo tanto, insisto con la idea, también la modernidad y la eficiencia de la carrocería es un punto clave, más allá de que tenga 50 airbags y todos los dispositivos. Pero si el auto es viejo y no te protege, en términos de seguridad, no sirve.